Creo que este es el diseño, bueno, sí, el diseño oficial de las cartas que van a tener la, bueno, World Cup, Mundial y tal. A ver, tampoco soy un experto en calcular cartas, pero pinta guapo. Si le meten a todos la carta dinámica, puede llegar a estar bastante, bastante guapo. Esta carta está chula, habrá que ver con las otras. También es verdad que la camioneta fachera de Alemania ayuda, pero... El modo del Mundial va a ser gratis, tiene buena pinta, están pasando cosas. Si os ha gustado el vídeo dejad un tssst y os dejo por aquí otro que, si os ha gustado este, fijo que os va a gustar.